¿Te encuentras mejor, cariño? ¿Qué ha pasado, Rex? Rex, estoy preocupada por ti. Debes estar enfermo. Déjame tocar tu frente, cariño. Aún estás enfadado por lo de Cass, ¿verdad? Nunca te había visto así. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas con él? Ya sabes lo agradable y dulce que es Cass.